Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Les gustaría hacer unos mandalas pintados con arena, unas mariposas llenas de color, un caleidoscopio y un hermoso reguilete. Todo esto lo van a ver en este video y todo el material que se necesita está dentro del increíble kit antiaburrimiento colores. ¡Empecemos! ¡Hagámoslo junto! Recuerden, pueden pausar el video para que puedan ir a sus propios tiempos. Amiguitos, lo primero que vamos a hacer son estas increíbles mandalas. Por cada kit vienen dos y les voy a dar unos tips para que les salgan bien bonitos sus mandalas. Viene un mandala para colorear y unos sobres de arena para que los puedan colorear. Amiguitos, los padres de este mandala es que mientras van coloreando solo van quitando el plástico. Y un tip para poder colorear es que a estos pequeños sobrecitos de arena solo le corten la pequeña punta para que les salga poca arena. Y también pongan un plato abajo del mandala para poder reutilizar toda la arena. ¡Comencemos! Amiguitos, esta es una pequeña capa amarilla y abajo hay pegamento. Y con el color que le quieren echar le echan poquito y la aplastan para que se pegue bien. Amiguitos, ¿saben qué son mandalas? Los mandalas son figuras geométricas representadas en lo que nos rodea. Son de India y la palabra mandala significa círculo. Los mandalas se han estado puestos muy de moda porque conocen esos libros para adultos que son para desestresarse y son mandalas. más relajante no ni la 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 . Amiguitos, piensen bien antes de hacer mandala su diseño y después hagan los colores y las mezclas que ustedes quieran para que quede único. ¿Qué colores les gustan? A mí me encanta este azul cielo. Amiguitos, piensen en que pueden usar sus mandalas. Les voy a dejar unos ejemplos. Cuando lo terminen, lo pueden usar de portavasos, decoraciones en su cuarto o más. Díganme de qué les gustaría usar su mandala. También podría ser una buena idea un separador de libros. Ahora usaré naranja. ¡Gracias! 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 Los mandalas son muy coloridos. No tengan miedo a mezclar diferentes colores. A mí me encantan los mandalas porque se me hacen súper desestresantes. ¿Y a ustedes les gustan los mandalas? Se están entreteniendo, amiguitos. Yo sí, me encanta pintar mandalas. Nunca había pintado antes con arena. ¿Les gusta? A mí sí. Para estas orillas tengo un plan. Voy a hacer este patrón. Si les sobra arena, no la tiren. Guárdenla y pueden hacer tarjetas o muchas otras manualidades. Amiguitos, estoy haciendo una mezcla de todos los colores que vienen porque el chiste de estos mandalas son que sean muy creativos. Amiguitos, si ustedes también quieren hacer estos mandalas, aquí en la descripción les digo cómo conseguir los kits antiaburrimiento para que lo puedan hacer junto a mí. Amiguitos, así quedó este mandalas, así quedó este mandalas, ¿y qué creen? En estos kits antiaburrimiento no solo viene uno, vienen dos. Lo padre de estos, lo padre de estos es que si los giras se ve una explosión de color. Por eso este kit se llama kit colores. Veamos qué más viene nuestro increíble kit colores. Miren, vienen estas mariposas y vienen con este tipo de lápiz negro. Este tipo de lápiz sirve para dibujar. Amiguitos, mientras vamos pasando este lapicito, se va reflejando el color. Amiguitos, el este kit también, no solo es una. Para divertirnos al doble, vienen dos. Amiguitos, ¿a ustedes qué diseños se les pueden ocurrir? A mí se me ocurrió en este escribir y en este diseñar las alas de una hermosa mariposa. Echen a volar su imaginación. Veamos qué sigue. Sigue este caleidoscopio. ¡Hagámoslo! En este kit vienen esta tapa con unas piedritas. Este cilindro, estas cintitas y este papel de espejo que es el secreto del caleidoscopio para que las figuritas se puedan reflejar. Primero, tenemos que formar un triángulo. Así. Después, con estas cintitas, lo vamos ajustando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! después con este cartón lo formamos en un cilindro y le metemos estos dientitos entre los hoyos que también aseguramos con las cintas Amiguitos, pueden decorar el cilindro como ustedes quieran, le pueden dibujar, pueden colorearlo y muchos otros diseños Ya que tengamos nuestro triángulo y nuestro cilindro, vamos a meter el triángulo adentro, así así después sacamos estas piezas y esta que tiene un pequeño hoyito acá, la pondremos de un lado la otra esta que no tiene ningún hoyito la llenaremos con estas piedritas y después lo taparemos con esto y lo metemos por el otro lado y ya tenemos un increíble caleidoscopio les recomiendo que lo pongan en un lugar que tenga mucha luz wow amiguitos, se ve super amiguitos, ¿sabían que un diseño que ve en el caleidoscopio nunca se puede volver a ver? ¿por qué? porque las piedras nunca se vuelven a poner en la misma posición bueno, sigamos con nuestra siguiente y última manualidad amiguitos, la siguiente y última manualidad es un argilete amiguitos, lo primero que vamos a hacer es colorear estas bases amiguitos, vamos a tener que colorear el argilete por los dos lados porque se dobla estoy haciendo diferentes formas, patrones y colores ya que coloreaste todo, yo lo hice de un lado arco iris y del otro muy diferente y entonces lo que vamos a hacer es con este palito vamos a encajar el medio acá y vamos a hacer esto uno acá uno acá uno acá uno acá uno acá se van en orden después después ponen la flor lo cierran con este tornillito y para terminar metemos el popote aquí y listo y listo increíble manualidad tómenle foto compártala en redes sociales y pónganle hashtag kidsantiaburrimiento bye adiós 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 adiós